Comenzó a gestarse un gran sueño. Este 16 de junio de 2021 iniciaron los trabajos para que dentro de un año la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón cuente con un nuevo edificio. La empresa que ganó la licitación arrancó los trabajos de demolición este día y se espera que se concluyan en alrededor de un mes, debido a que es mucha la infraestructura a quitar. Bueno, esto es un sueño hecho realidad, pero sobre todo creo yo es una deuda que teníamos con la comunidad universitaria, la sede regional Brunca y específicamente diría yo con los estudiantes de todos los cantones de la región Brunca, porque en esta de campus nosotros recibimos estudiantes de todos los cantones. Hoy, como pueden ver, ya empieza el proceso de construcción del edificio académico en el Campus Pérez Celedón, un edificio que va a albergar diferentes áreas. Se trata de un proyecto de 4.120 metros cuadrados de construcción, un edificio de tres pisos donde habrá cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. El día de hoy se derribó la parte del frente de la caseta de los guardas para que empezara a ingresar la maquinaria. Ahorita no te manejo el dato de cuánto vamos a durar en la demolición, pero sí, yo creería que esta empresa tiene mucha experiencia, la que va a estar al frente del proyecto, entonces ellos tienen todo un cronograma bastante definido que ya ha compartido con nosotros y en un año vamos a estar teniendo el edificio nuevo. En las obras se invertirán alrededor de 5.200 millones de colones y la decana de la sede de Región Brunca, Yalile Jiménez, aclaró que esos recursos están asignados hace mucho tiempo y que no se pueden destinar a otra cosa. Estos recursos han sido destinados para este proyecto por diferentes años y venían siendo arrastrados en lo que conocemos como superávit, que se ha criticado mucho en las instituciones el superávit, pero esto obedece a diferentes circunstancias. Una de estas fue el tiempo que hemos tenido que esperar para que se dieran los avales que se requerían para la construcción y eso toma increíble años en este país, todos estos procesos. Entonces, gracias por mencionarlo, pero sí, son recursos que han sido destinados, que han sido reservados en los últimos años para invertir en la población de la zona sur de Costa Rica. Bueno, y me imagino que la esperanza es que usted pueda hacer la inauguración de esas nuevas instalaciones. Bueno, a mí me gusta decir que esto es un esfuerzo de muchas personas, las personas que han estado sentadas en la decanatura, verdad, muchos funcionarios que han hecho que esto sea posible, sí, muy probablemente me va a corresponder el honor de estar en el proceso de la inauguración. Según el cartel, el proyecto durará un año, por lo que se espera que en el 2022 se cuente con una estructura moderna y acorde a las necesidades de los estudiantes. Mientras los trabajos se están realizando, toda el área administrativa fue reubicada en el sector de las residencias en este mismo campus universitario en Pérez Celedón, ya que por el momento las clases se están brindando de manera virtual, por lo que no hay estudiantes, y se espera que se mantenga a esa disposición durante todo este 2021. Así que si usted necesita hacer un trámite en este campus generaleño, tome en cuenta que la atención se brinda en el sector de residencias.